Hola amigos de fútbol, ¿total cómo están? Espero que estén muy bien. Se terminó el superclásico argentino entre River Plate y Boca Jr. Que terminó dos goles por uno. Gol de Boca en el último minuto y en la última jugada de tiro de esquina. La gran figura Julián Álvarez. Y en este video te voy a mostrar los principales diarios de Latinoamérica. ¿Qué dijeron? Y por supuesto arrancamos con los principales diarios de Argentina. Deice Sport, River gana de local y es puntero. El millonario fue superior a Boca y se impuso 2-1 en el Monumental. Con un doblete de Julián Álvarez que finalmente fue la figura. S&A se hubo con 10 desde los 15 minutos del primer tiempo de expulsión de Rojo. Yo creo que es una irresponsabilidad de Rojo hacerse expulsar. Prácticamente le dañó el planteamiento al técnico Bataglia. Pasamos con el diario Ole que tituló así el triunfo de River. Un triunfo en el Monumental contundente 2-1. River a Boca siempre que tuvo el partido bajo control. Doblete de Julián Álvarez que terminó como MVP. Es el nuevo superlíder del torneo con la postal de Julián Álvarez. Vamos a México con Invictus que nos da los datos que nos dejó este compromiso. River 2-Boca 1. El millonario se lleva el superclásico. Doblete de Julián Álvarez que fue el MVP. La expulsión de Marcos Rojos condena al Ceneise. No sé si estás de acuerdo con este punto. ¿Qué dices? Siempre en Sopérez que también jugó un buen partido. A destacar lo de Santiago Simón. Descontó Zambrano en el último minuto. Esto dice Sport Center porque River se queda con el superclásico. En la vuelta del público al Monumental Millonario venció 2-1 a Boca para ser líder. Doblete de Julián Álvarez de descuenta a Zambrano. Marco Rojo expulsado a los 15 minutos. A la foto de Sport Center. Y bueno mi gente con la figura de Álvarez. Yo me despido con ESPN Argentina que publicó así. El superclásico fue para River con un doblete de Julián Álvarez. El equipo de Gallardo se impone 2-1 a Boca. Que descontó al final gracias a un tanto de Carlos Zambrano por cierto. Gallardo terminó emocionado tras la victoria como lo hizo TNT Sport Argentina. Supuestamente el técnico en medio de los festejos terminó con los ojos lagrimiados. Amigos eso es todo. Dale like al video, comente, suscríbete. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chau.